¿Qué es la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad? ¿Qué es la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad? El caso de WhatsApp, de dos mujeres y otros casos han sido resueltos por este sistema. Junto con el Ministro de Justicia y Seguridad, el Comisionado Ramírez Landa Verde, estuvimos ahí y nos explicaba los resultados que ha tenido este mecanismo a nivel nacional. Tenemos cámaras que están en el área metropolitana de San Salvador y algunas que están ubicadas en los puntos de acceso a los principales departamentos. Esto implica que hay cámaras y hay sistemas de vigilancia que detectan inclusive placas de vehículos, que detectan rostros, que clasifican inclusive por color. Tenemos un mecanismo bastante bueno. Acá la cooperación coreana ha contribuido mucho para que podamos tener estos sistemas. Nosotros como legisladores nos comprometimos en apoyar todas las iniciativas que tengan que ver para mejorar este sistema, así como tener iniciativas con respecto al presupuesto. Ya viene el tema presupuestario para que se pueda apoyar todo este mecanismo de videovigilancia y que a la fecha ha tenido un trabajo fiscal. La Policía Nacional Civil, pues ahí hablábamos junto con el compañero Carlos Ruiz y los otros compañeros asesores de la fracción de la FMLN, estuvimos verificando todos estos mecanismos. Inclusive tuvimos a la vista cuando se detecta la placa de un vehículo que tiene reporte de robo. Inmediatamente suena una alarma ahí en esa oficina donde tienen todos los monitores. Inmediatamente se activan todos los agentes y todas las autoridades policiales para verificar cómo se está llevando a cabo y darle la persecución respectiva. Así que a la población salvadoreña lo que le podemos decir es que denuncie todos los casos que se están cometiendo y que los denuncie inmediatamente. Este sistema ayuda mucho y puede ayudar mucho para combatir el crimen que a la fecha tenemos en nuestro país.